El pánico por amenazas de contagio de coronavirus se apoderó anoche de los vecinos de la residencial Vía Foresta al sur de la capital, debido a la llegada de un hombre que de acuerdo con la versión de los vecinos, llegó deportado de los Estados Unidos y con un documento que lo caracteriza como sospechoso de COVID-19. De que vino deportado de Estados Unidos y trajo una nota que tenía sospechas o con el COVID y eso para nosotros es muy preocupante, sinceramente. ¿De qué manera quedarían ustedes tranquilos? ¿Que permanezca él aislado en casa o que abandone la colonia? Que sea el gobierno que nos determine qué es la manera más correcta de hacerlo, si tiene que salir o se tiene que quedar dentro de casa. En esta colonia, el pánico llegó a tal grado que algunos vecinos atacaron la vivienda donde se hospedó el hombre deportado e incluso se fueron a los golpes con un pariente que se hartó de los señalamientos. Es cierto, unos vecinos se pusieron un poco temerosos, llegó al pánico, llegó hasta agredir al señor y hasta uno sacó un arma blanca y eso es muy peligroso, porque es la situación en la que vimos eso, no tomaron ninguna medida, venían desprotegidos, totalmente sin guantes, sin mascarillas, entonces eso fue lo que alarmó más a la gente y eso fue lo que motivó a que un grupo de personas lo agredieran a él, él salió lógicamente a defenderse y tiene la razón, porque tiene que proteger la integridad de su familia y de su hogar. ¿Pero las agresiones fueron verbalmente o también físicamente? No, llegaron a las cuestiones físicas, fueron hasta los golpes. Gracias a unos vecinos muy valientes, ellos pudieron controlar la situación y no pasó mayor. Por seguridad del protagonista de esta noticia, omitimos su nombre y tampoco enfocamos su casa, en vista que ya quedó demostrada la intolerancia agresiva de algunos vecinos. Y un comerciante capitalino murió anoche asesinado por asfixia y dentro de su propio vehículo en el anillo periférico a la altura de la represa Los Laureles. Se trata de Wilmer Funes, un joven de 21 años que debido a su actividad comercial portaba unos 30 mil empiras, lo que atrajo asaltantes que de manera aún no explicada abordaron el vehículo para bajo amenaza dirigirlo hacia el sector donde fue encontrado, para finalmente despojarlo del dinero y ahorcarlo con un cable. Y violentando varias leyes, tres jóvenes aparecieron esta madrugada en la vía pública completamente ebrios y a bordo de un vehículo tipo turismo con placas guatemaltecas. Y cuando se encarrilaban en el bulevar Kuwait, el conductor perdió el control del volante, se salió de la calzada hacia la mediana para finalmente impactar contra un poste de concreto del tendido eléctrico. El cual arrancó del ras del suelo, mientras tanto el automotor resultó muy destruido. Lo único recatable de este fuerte accidente es que el trío de borrachos resultaron completamente ilesos, aptos para trabajar y poder pagar los daños a la propiedad del estado, que ronda en unos 25 mil empiras, sin contar los daños en el vehículo que del fuerte impacto hasta el chasis quedó retorcido. Por eso la grúa no encontró seguridad al llevarlo remolcado y optó por colgarlo como maleta. Ramón y Televidente, les sugiero mantenerse pendientes porque en próximos contactos daremos información de interés nacional. Vuelvo al estudio. Gracias, Carlos. Nahum Monge, Ciudad de la Ceiba, esta mañana con usted. Así es, buen día. Ramón Negardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Conozcamos lo que ha ocurrido en las últimas horas en los distintos sectores aledaños a la ciudad de la Ceiba y, por supuesto, la zona atlántica de nuestro país. Iniciamos nuestro recorrido a bordo de la patrulla TN5 en La Novia de Honduras y sus alrededores. Y es que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre continúa con el cumplimiento de distintas tareas en la zona atlántica. El IHTT Litoral Atlántico, en cumplimiento de las disposiciones de la comisionada presidente y del inspector general, se ha enmarcado en cinco tareas esenciales. Número uno, mantener enlaces con SINAGER en el cumplimiento de algunas tareas. Número dos, coordinar el transporte del personal del Hospital Atlántida, el cual ha sido proporcionado hasta el momento por algunos empresarios de acá de la Ceiba en forma gratuita. Número tres, apoyar a las Fuerzas Armadas en la entrega de los víveres en los barrios y colonias de la Ceiba. Número cuatro, coordinar la entrega de las bolsas solidarias a los pilotos de taxis, de buses urbanos y ayudantes. Mencionar pues que hasta el momento se han entregado 2.364 bolsas. Y empresarios de esta ciudad continúan con la labor de desinfectación en diferentes calles y avenidas con el fin de buscar la prevención del COVID-19. Además, el Hospital General Atlántida recibió un importante donativo por parte de una fundación sin fines de lucro. Sentimos la necesidad Fundación Margie, gracias a la donación de la otra fundación NOMS de Nuevo León y el transporte sin costo alguno de Deep Shipping, hemos podido dar insumos hospitalarios al Hospital Atlántida en el nombre de Dios. Tenemos otras cosas que necesitan. Y siguiendo con nuestro recorrido a bordo de la patrulla TR5, la unidad médico de emergencias UME reportó varios traslados prehospitalarios por diferentes patologías médicas durante toda la noche. Hemos realizado pues 10 servicios hospitalarios de diferentes patologías, gracias a Dios pues ninguno por accidente vehicular y ninguno por sospecha de COVID, solamente enfermedades comunes como son diabetes mellitus, hipertensión, dolor abdominal y otros tipos de patologías. Hasta aquí nuestro recorrido patrullero. Buenos días. Ramón es lo que...